Stephanie nos ha buscado porque ella quiere que Jonathan reconozca a su hijo, como ustedes ya han escuchado, pero ahora resulta que Stephanie aún duda. Quiero acabar con este tormento, porque si no hago esto, el señor Jonathan me va a venir encarando toda mi vida. Pues si quiere, evitame problemas, vivir en paz. Es que yo nunca negalo a mi hijo. Salgo a lo que tenga que salir, al fin y al cabo mi hijo necesita ser firmado. A pesar de los errores que uno cometió, mi hijo necesita su identidad. Así es. Pero yo nunca lo he negado. Ah, nunca lo has negado. Nunca lo he negado. ¿Qué le dijiste a él? Yo de ese niño no me voy a hacer cargo porque no le he firmado, le dijiste. Y claro, yo dije eso porque estaba molesto, pero en sí... Ya, pues Jonathan, pero también no vas a decir cosas, cosas horrorosas porque está molesto. Sí, yo sé que... Siempre que está molesto me lo friega mi cara, todo. Pero eso fue casi como hace un año, le decía yo esas las cosas de Estejani. Hasta ahora. Pero desde ese entonces yo no le vuelvo a decir. Simplemente yo le dije a Estejani, yo quiero al bebé y todo eso, que ya olvidemos los libros. El bebé es mío. A ver, Jonathan, tú... ¿Tú sientes cuando tú abrazas al niño que es tu hijo? Yo siento eso. Si sientes amor. Sí, amor, hasta... Ahorita estoy con esa tensión de que no sé si sale positivo o negativo, no sé cuál de los dos ha de ser mi reacción. Yo sé que me va a doler si sale negativo porque yo amo a ese niño, son tres años. No habré sido el mejor padre del mundo, pero yo estaba ahí, estaba con el bebé. Amas cuando quieres. Entonces, no amas de verdad. No habré estado mucho tiempo, pero yo sí lo amo y lo quiero y bastante. Amas cuando te da la gana también. Y no sé cómo de verdad voy a reaccionar si realmente sale negativo.